la verdad que tengo un reseño no sé por qué estoy haciendo este vídeo así ahora que recuerdo ahora que recuerdo era porque ayer fui a la casa de la casa de un amigo pasado me fui a comprar esto y aquello y por allá me llaman me llaman un pibe tan ideal corte como un extraño y agarra me dice mande un saludo y le digo bueno decime tu face me dice juan cruz s z así juan cruz s z no y bueno le digo bueno después cuando haga el vídeo te mando saludos pues bueno esto es un vídeo para él solo nomás porque o sea tengo que mandar pero son un montón y la verdad que tengo altas viadas acá pero por eso no sé ahora después capaz que lo hagas porque como ven no estoy en mi casa ya en la casa de mi tía nada pero nada dormí nada por lo que le ve si que dormido capaz que lo hagan más tarde o no sé igual o qué cosa van a adaptar abajo los vídeos abajo abajo como ya le dije recién estoy en mi casa y no puedo hacer lo que quiera lo que quiero también tengo que hacer el vídeo de los retos que ahora que me acuerdo que ahora que me acuerdo muchos me pidieron los vídeos del reto que me retaron a muchas cosas pues bueno yo se lo voy a hacer no sé todos los retos que me hicieron se lo voy a hacer no tengo problema pues excepto uno que me hizo un pibe que no se lo voy a hacer porque una que es un pibe y otra que tengo no que tengo novia y después ya saben me sacan el cuello para arriba pero bueno espero que les gusten estos dos vídeos que vienen después bueno creo que vienen por acá por este lado o por este lado no sé pero bueno porque esta mierda esta cosa que uno la editó se va por allá por allá entonces no sé dónde queda entonces espero que les gusten estos dos vídeos que vienen y nos vemos en otro vídeo un saludo este saludo era para juan cruz s z ahí ahí aparece este que está acá a ver a ver a ver bueno no sé esta que aparezca por acá el que aparezca por acá bueno aparece porque es el único es el único la verdad es el único pues bueno me despido soy Cristian Marquez hasta luego ya en el baúna no ¡Suscríbete al canal!